¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Ya estamos aquí una semana más con un vídeo nuevo. No había estado constante porque, pues como ya vieron, tuve un pequeño show stand-up el pasado 15 de agosto. Ya estamos al día último, pero está todavía asimilando todo eso. O sea, fue muy bonito, una muy bonita experiencia, pero bueno. Y como obviamente ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre un tema muy controvertido y que afecta a millones de personas. Y que es una de las adicciones que hay más latentemente desde temprana edad. Y a la cual yo, pues, pertenezco desde los 19 años, comencé con esta adicción. Y esta adicción es a las mamás solteras. Ok, no. En realidad es un tema que es un poco más detallado y un poco más crítico, si se podría decir. Que es el fumar o introducirse al mundo del tabaquismo. Y vamos a hablar desde el origen del tabaco hasta los efectos en nuestra salud. Obviamente explorando todos los aspectos de este vicio que con el paso del tiempo lo convertimos en un hábito. Así que para no hacerles tan largo el vídeo, empecemos. El tabaquismo con su profunda historia y con sus devastadoras consecuencias, sigue siendo una de las principales amenazas para la salud en México y en el mundo. A pesar de la glamorización que ha recibido en el pasado, es crucial recordar que este vicio o hábito trae consigo un alto costo de vidas humanas y en la economía. Y el tabaco tiene una larga y rica historia que se retoma hace miles de años, ya que es originario de las Américas. Las primeras plantas de tabaco fueron cultivadas por las civilizaciones precolombianas. Los indígenas americanos, incluyendo a los mayas, a los aztecas y otros grupos, utilizaban el tabaco en rituales y ceremonias religiosas. Y es que el tabaco era ahumascado, fumado o inhalado en fuego y se consideraba sagrado. Todo esto era asociado con las comunicaciones que tenían con los dioses y los espíritus. Inicialmente se creía que el tabaco tenía propiedades medicinales y se utilizaba para tratar diversas dolencias. Pero con el paso del tiempo, su uso se fue expandiendo más allá de solo la medicina. Incluso el mismo Cristóbal Colón fue el encargado de llevar el tabaco hasta tierras europeas. Bueno, o sea, no tanto como que Cristóbal Colón. Ya que los exploradores y colonizadores españoles y portugueses que venían con él, fueron los primeros en introducir el tabaco al viejo mundo. Más específicamente, el marinero Rodrigo de Jerez, que viajó con Colón, fue uno de los primeros o si no el primero europeo en fumar tabaco. Y al regresar a España, difundió su uso. Y es que a lo largo del siglo XVI, el tabaco se convirtió en un producto muy popular en Europa. Ya que Jean Nicot, un embajador francés en Portugal, es famoso por enviar semillas de tabaco a Francia. Y en su honor, la planta de tabaco fue denominada Nicotiana de Tabacum. Y leyendo todo esto, créanme que me llegué a imaginar a Cristóbal Colón, no sé, llegando con la reina Isabel, con unos pichis malboros de sandía. ¡Qué huevo, boláculos! ¡Cínganse este! No sé por qué le den chingo el pecho, pero sabe con madre. O sea, eso sin problema lo pudo haber dicho Cristóbal Colón. O yo. En la actualidad, los principales países productores de tabaco son China, con un 40% de producción de tabaco a nivel mundial. Por debajo de él viene Brasil, que lo exporta a más de mil países. Luego viene la India, o sea, el país. ¡No, patrocito! Es que tengo un chico de tabaco, de allá de mi pueblo. Ah, está mal eso. Está muy mal. Bueno, la India se encuentra en tercer lugar produciendo distintos tipos de tabaco, incluye uno nativo, que es el vidi, que se utiliza en cigarros tradicionales. Y Estados Unidos, que también especialmente en los estados de Carolina del Norte, Kentucky y Virginia. Aquí también se produce tabaco de fuego curado, que se utiliza en los cigarros. Ahora es momento de empezar a enfocarnos, en realidad, en cómo es que la gente entra al mundo del tabaco. Debido a que es uno de los pasos más sencillos que se pueden dar dentro de este calvario que llamamos vida. Y lo hacemos muy estúpidamente. Porque sí, eso es el fumar o introducirte al mundo del tabaco. Siempre lo primero que piensas es en la causa de muerte. Ya que el tabaquismo es responsable de más de 50 mil muertes anuales en México. Principalmente por enfermedades como el cáncer de pulmón, el EPOC y enfermedades cardiovasculares. O sea, básicamente estás pagando, como te digo, paquetes de cáncer. Y es que aproximadamente el 15.1% de la población adulta en México es fumadora. Lo que representa el 13.1 millones de personas dentro del país. Y el género que más consume tabaco dentro de México son los hombres, con un 21.7% y las mujeres con un 8.8%. Y como ya lo decíamos al principio, no solo es cuestión de enfermedades, sino que también afecta a nivel económico. Ya que el tabaquismo genera un costo económico directo e indirecto de aproximadamente 75 mil millones de pesos anuales debido a gastos médicos y pérdida de productividad. O sea, a veces cuando ya estás enfermo es más lo que gastas en curarte que lo que gastaste en enfermarte. Y después de ver todo esto, si es tan malo fumar, ¿por qué seguimos existiendo en millones de personas que lo hacemos? Y es que dentro de las causas que hay para entrar en el mundo del tabaco o seguir consumiendo tabaco, existe la presión social. Muchas personas comienzan a fumar por la presión de amigos, familiares o compañeros. Ya que la presión social no afecta solamente a los adolescentes, sino también a los adultos. Especialmente a los que se desenvuelven en entornos en donde fumar es algo completamente común. Hace muchos años también se tenía la imitación de modelos a seguir. Ya que la exposición de figuras públicas que aparezcan fumando puede influir en la decisión de las personas para comenzar a fumar. Es algo muy estúpido, pero sí pasa. Por eso antes se hacían los comerciales donde decían fumar es chido. A ver, básicamente eso es lo que hacían. Otra de las causas por las cuales la gente comienza a fumar es la curiosidad y la experimentación. Desde probar algo nuevo, la curiosidad y el deseo de experimentar nuevas sensaciones puede llevar a las personas a probar el tabaco. O sea, en vez de leer un libro dices tú, ah, cigarro a lo mejor sabe diferente que, no sé, chingarme un emulsión Scott, no sé. Una que también es muy común, se podría decir, es por la rebeldía y búsqueda de identidad. Ya que especialmente en los adolescentes fumar puede ser visto como una forma de rebelión o un medio para establecer una identidad. De decir, ah, yo fumo, soy chido y estoy a la onda. ¿Cuándo no? De hecho los primeros 100 cigarros saben espantosos, pero no sabemos por qué los fumamos. Otro punto por el cual la gente comienza a fumar es el estrés y manejo de emociones. Que se usa como un mecanismo de afrontamiento. Ya que algunas personas recurren al tabaco como una forma de manejar el estrés, la ansiedad o las emociones difíciles. Que fue mi caso. Ya cuando agarré yo el cigarro, fue porque se trabajaba en una soriana, lo puedo decir sin problema. Y te exponían a mucho estrés, era de que trabajaba seis horas, pero las seis horas les quitaban ocho, güey. Pero más que eso, es la presión que te meten los mismos, pues, gerentes, se podría decir. Que a mí me llegó a pasar de que, pues, gracias a eso, me convertí en un fumador, vaya. Y como ya lo habíamos visto, es muy notorio las consecuencias, o es de saber muy claramente las consecuencias que te trae, pues, el consumir tabaco. Por eso también existen diversas formas de ayuda, ya sean métodos de cesación, que es el dejar el cigarro. Muchos dicen que dejarlo de golpe, otros dicen dejarlo de poco a poco. A mí ni uno me ha funcionado. No, yo ahorita, pues, por ejemplo, lo que estoy haciendo es tratar de cortarlo de poquito a poquito, ¿sabes? Que si me fumaba cinco, ya me fumo cuatro, que si me fumaba cuatro, ya me fumo tres. O sea, ir reduciendo el consumo de tabaco. Yo, por lo general, al día me ando fumando entre cinco y seis cigarros, ya exagerándote ocho. Pero en un día normal podría decir que son entre cinco y seis cigarros los que yo consumo. Otras son terapias de reemplazo de nicotina, ya sea como parches, chicles, pastillas. Al proporcionar, pues, una dosis controlada de nicotina, podría decirse así. Sí, igual existe apoyo psicológico para poder dejar de fumar y, pues, cambios en el estilo de vida. Ya sea que, pues, desarrolles una nueva rutina o, pues, que tus mismos amigos que o conozcas un entorno social donde no fuman, que ellos mismos te apoyen a dejar el tabaco. Incluso este de cambio de rutina creo que es uno de los más o podría ser uno de los más eficaces que yo no lo hago, pero lo sé porque el fumar se te vuelve una rutina. Ya lo había platicado en el video de las adicciones, que, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, termino de comer, hay veces que digo, ah, necesito un cigarro para que se me baje la comida. Y todos los días es después de comer un cigarro, después de comer un cigarro, antes de dormir, para dormir a gusto. Pendejamente creemos este tipo de cosas las cuales nos está haciendo una rutina y un vicio y, pues, estamos ahí metidos dentro del tabaquismo. Y es que el impacto que tiene el tabaco hoy en día es inmenso, ya que en los años 50 y 60 las marcas de cigarrillos como Malboro usaban imágenes de vaqueros fuertes o muy masculinos cabalgando en un desierto o en así entre montañas. O sea, te decía ver una escena donde decías tú, güey, se ve bien chido y fumando un cigarro donde te asociaban que fumar era un sinónimo de libertad y aventura. Y es que este tipo de publicidad se creó como una imagen glamorosa del cigarro para atraer a los jóvenes para que consumieran tabaco. Pero con el tiempo las regulaciones cambiaron. Y hoy en día muchas de esas tácticas publicitarias, pues, están prohibidas debido a que tenían, pues, obviamente un impacto negativo dentro de la salud pública. Y es que hoy en día fumar ya es decisión de cada quien. Creo que ya todos sabemos lo bueno y lo malo que nos produce. Que de bueno no tiene nada y de malo tiene un chingo y no solamente cuando fumas, sino después de fumar o después de que ya estás enfermo por fumar. Entonces, hoy hasta las mismas empresas de cigarro te dicen, ¿Sabes qué, güey? No me fumes. Esto causa cáncer, esto causa impotencia, esto causa EPOC, esto te causa muchas cosas. Incluso cuando salió lo del COVID decían que, pues, si eras fumador y te daba COVID, obviamente no tenías que fumar. Entonces, el fumar es una de las peores cosas que podemos hacer. Yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré haciendo. Es un gasto muy estúpido, pero obviamente los que estamos ya dentro de este, pues, vicio, podríamos decirlo, este hábito, es como ya les hablé en el video de las adicciones. Estamos tratando de salir adelante o de dejarlo de poco a poco, porque sabemos y estamos conscientes de que es algo que, pues, obviamente no nos va a ayudar absolutamente en nada. Entonces, ya para despedirme, solo quisiera decirles una frase célebre de Mark Twain, que dice que dejarte fumar es fácil, porque lo podemos dejar miles de veces. Entonces, el verdadero problema o el verdadero desafío es lograr que esa decisión de dejar de fumar sea definitiva, ya que es por nuestro bienestar y de las personas que nos rodean. Y, pues, bueno, hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Pues, bueno, pues, sí, creo que si no quedó claro, creo que me toca a mí decirles que fumar es malo. Este, no lo hagan, yo sí lo hago, como les digo, estúpidamente. Créanme que sí, he intentado, he intentado y estoy intentando dejar de fumar, aunque sea de poco a poco, pero, pues, se le está haciendo la lucha. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó, pueden mostrármelo aquí abajo, dándole me gusta. Y si es la primera vez que ven alguno de mis videos, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Les agradezco mucho por todo el apoyo que me siguen dando, por todo, pues, más que nada por seguir aquí. Así que, pues, nada, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana con otro video. Recuerden que los amo mucho, bebés. Bye. Bye.